Recuerdas mi amor de todos los sabores Pesecitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Es un buen buen님 Y en Acapulco Correcto Que no dejan que la vida habilita De un buen amigo, que no dejan que nuestra Es un buen 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 Y en Acapulco Just make me ver Like me watch Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh. I want a people to go. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Inaga, 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 porque. Un nuevo amanecer con todos sus sabores, necesitos de colores. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 ahí la noche es el amor. It's right here. Acá, 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 esperanza en el corazón. One more time. Acá, 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 ah, ah. Take me to Acapulco. Yeah, it's the sun like rain. Take me to Acapulco. Take me to Acapulco. Inaga, inaga, inaga. Take me to Acapulco. Just take me back, just take me back. I want a people to go. I want a people to go. I want. I want a people to go. Gracias por ver el video.